¿Reconozco los derechos de las personas sordas cuando...? Solicitar crédito. Abrir cuenta de ahorro. Invertir en CDT. ¿Lo notaste? Estas son páginas web accesibles en lengua de señas colombiana. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión.